Hugo Castillo es el comandante de Gendarmería que dejó esta función, es un hombre bastante conocido en el ambiente de esta sociedad de Comodoro Rivadavia, inclusive hasta las últimas horas de su despedida estuvo trabajando en un operativo, ustedes recordarán, por denuncia de trata de personas. También habló con nosotros de la tarea desarrollada por aquí. Comodoro es una de las ciudades que a partir de ahora para nosotros, y en particular para quien les habla, pasa a ser una de las más importantes. No solo porque el gendarme cada vez que va a un lugar se adueña un poco de la ciudad, sino como decía yo, en mis palabras, es un orgullo. Esta ciudad recibió al Grupo Alacrán, es la unidad para nosotros lo más importante. Son nuestros héroes y son los héroes de ustedes. Y Comodoro los recibió, los atendió, acá se compró la bandera, acá se compró la emblemática cinta negra con la cual luego esa bandera se identificaría. Y que volvió y que la tenemos nosotros en el Museo de Gendarmería, aquí en Comodoro. Así que bueno, me resta simplemente agradecerle, agradecerles a ustedes, al periodismo, la labor que realizan, agradecerle a la sociedad. Y creo que la idea es colaborar en esto, que no se pierda, porque Comodoro es una de las ciudades, como le digo, muy solidaria, con una calidez que recibe y que hay que destacar. Bueno, ayer culminando ya su jefatura con allanamientos y poniendo a salvo, podríamos decir, a mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente. Exactamente, esto es con la base de una investigación con la Fiscalía Federal y el Juego Federal de Comodoro, con quien como auxiliar de justicia se trabajó denodadamente. Y sí, ayer efectivamente se realizaron anoche en la hora de la madrugada dos allanamientos, por la cual, por la infracción a la ley de tratas. Todavía continúa la investigación, se está continuando con los trámites judiciales correspondientes, pero creo que todo eso hace a lo que le decía recién, mantener en la sociedad eso tan importante y que uno lo valora y lo pondera cuando uno llega acá y vive, y como le digo, se transforma en un comodorense más.